Bienvenidos nuevamente a Yase Torah. En esta oportunidad nos encontramos en Perashakitabu. Dos veces en el año leemos las tojejot, las amonestaciones que damos a Rabenu, al pueblo de Israel o también llamadas Kelalot, todo lo contrario a Berajá. La primera se encuentra en Perashabes-Hucotay, 49 maldiciones son anunciadas ahí, esto previo a la festividad de Shavuot. Y en la segunda oportunidad es en esta porción semanal la porción de Kitabu, 98, el doble que la anterior. Pregunta a nuestros sabios, en particular a los maestros jacídicos, por qué en esta oportunidad es el doble de las Kelalot anteriores. Y en realidad esto se debe a que estamos, como bien sabemos, preparados ya para llegar a los sagrados días tradicionales y de Yom Kippur. Estas amonestaciones son reparaciones, estas amonestaciones son limpieza para el alma, para que sepamos que Boreolan juzga al mundo y que él tiene control, él tiene conocimiento de cada una de las cosas que suceden en este mundo. A veces nosotros no dimensionamos esto, a veces vamos por la vida creyendo que no hay un supervisor, que no hay una vigilancia, que no hay Ashka HaPretit, es todo lo contrario. En nuestra Perashah vienen y se nos anuncian por minimizadamente situaciones que experimentó el pueblo judío en un pasado y cosas que también vemos aún en nuestros días. Esto para recordarnos que el Todopoderoso ama, protege, guía al pueblo judío, pero también está al pendiente de su comportamiento y su función en el mundo, si la lleva a cabo o no la lleva a cabo. Pero también están las bendiciones. Si venimos, cumplimos la Torah, las mitzvot, es un llamado también a incrementar, a fortalecer, a crecer, y sobre todo en estos días que estamos transcurriendo, en estos días de Lul, para llegar a un año 5.783, cargado de bendiciones. Todos deseamos bendiciones, todos deseamos crecimiento, todos deseamos parnasá, todos deseamos salud, y la tenemos en la mano. ¿Cómo? A través del estudio de la Torah y a través de decidir cambiar, a través de decir, fortalecernos, a través de la Teshuvah, la Tefilah y la Sedaká. Es verdad Hashem, que en este nuevo año que estamos por llegar, a la Dosh Barbu reciba nuestra Tefilot, y te damos todos inscritos y sellados para un año bueno y dulce. Desde aquí, Zinahoma en Abraham, Cali, Colombia, les deseo a todos ustedes, Shabbat Shalom Umeborach.